Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de cuatro personajes del videojuego Batman Arkham City. Hoy les tengo a Batman, a Gatúbela, al pingüino y a Ra's al Ghul. Estas cuatro figuras son de la gente de McFarlane Toys y también son un buff para completar a Salomon Grundy. Entonces acá tenemos al gran pingüino y es un diseño muy muy chévere. Vine ahí con su tremendo paraguas que también es su arma. Vine ahí con su trading car, un parador. Vine con la cabeza de Salomon Grundy y ahí su jacket, parece su chaleco. Acá vemos a la gran figura que vamos a formar, Salomon Grundy. Ahí están los otros personajes que vamos a abrir. Como les digo, estos son personajes del videojuego Batman Arkham City. Entonces no perdamos el tiempo, vamos a sacar al tremendo pingüino. Ahí está la gran figura y se ve muy chévere. Miren ahí se ha esculpido de ese rostro. Está bien bien bacano. Ahí me encanta también el detalle en su traje. Quería mostrarle también ahí el trading car, pero primero creo que vamos a sacar todo todo ahí para que lo vean mejor. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos al gran pingüino y me encanta el trabajo que han hecho ahí con el esculpido de ese rostro. Se ve muy muy chévere y no sé, la figura está bien bien detallada. Me encanta el detalle acá de su traje. Sí, la figura está muy muy chévere, su gorrito ahí, bien bien bacán. No sé, gran esculpido, gran pintura. Y qué tal se mueve esta figura? A ver, ahí tiene patas cortas, pero igual yo creo que sí. Esas articulaciones. Ajá, los brazos sí están, se mueven muy muy bien. Guau. Viene una mano, yo pensaba que era una mano así tipo el pingüino de Dani de Vito, pero no, simplemente parece que tiene un guante y la otra mano ahí obviamente es para agarrar su paraguas, que es su arma también. Pero no, miren el detalle del traje también es lo más chévere de esta figura. Acá también hay relieve, hay textura. Podemos ver también acá en esta parte de las mangas del jacket y acá este jacket también tiene un poco de textura, de relieve. Está muy chévere. Ahí vamos a apreciar también sus zapatos. Este es un diseño casi clásico del pingüino. Cuando uno dice el pingüino de Batman, es algo así como te imaginas al pingüino. Esta figura entonces viene con su arma, que es acá su sombrilla, su paraguas. Ahí también está bien detallada, pintura dorada, muy muy chévere. Viene con lo que viene a ser el traje de Salomon Grundy. Es como su chaleco y la cabeza, gran esculpido. Y quería mostrarle acá la tarjeta, el trading card, que obviamente es es una foto del videojuego. Y ahí está el tremendo personaje. En este caso, miren su ahí el mango, su sombrilla. No es dorado, es medio plateado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la descripción. Entonces vamos a ponerle pues su tremendo paraguas. Ahí su arma. Hagamos eso. Y acá está el pingüino con su arma y se ve muy muy chévere. Tremendo personaje icónico de Batman, villano de Batman. Y no lo hemos medido. Vamos a medirlo. Este sí está bien chiquito, está bien chato acá el pingüino. Figura de McFarlane. Está en sus seis pulgadas y casi seis pulgadas y media ahí con el gorro. No sé qué diga. Seis pulgadas. Seis pulgadas y un poquito ahí por el gorro simplemente. Y que hay un detalle que no estoy seguro qué significa ahí en el cuello. Ya ustedes me dejarán saber qué significa eso, qué es lo que tiene ahí en el cuello. Pero no sé. Como les digo, una de las cosas que más me gusta de esta figura es el esculpido del rostro, esos dientes. Ahí su monocle. Ahí su lente. Gran figura. Gran figura acá este pingüino. Entonces ahora vamos a pasar a Russell Gould. Ahí que también se ve muy chévere. Viene con su tremenda espada y viene con los brazos de Salomon Grundy. Acá está. Ya lo hemos visto acá en la parte de atrás de estas cajas. Todas son igual y simplemente mostrando lo que es el trading car. En este caso, por ejemplo, creo que este trading car es simplemente una foto de la figura. Entonces vamos a sacarlo y acá lo tenemos. Igual también es un gran, gran diseño de personaje. Pero lo más chévere es acá esta tremenda espada. Vamos a sacarlo este figurón. Y acá tenemos a Russell Gould. Y esta figura también se ve muy, muy chévere. Está bien detallada. Tiene un gran, gran diseño. También grandes proporciones. Me encantan todos, todos los detalles en el traje. Ahí podemos apreciar su símbolo, que parece como si fuera un lobo, si no me equivoco. Bueno, hay muchas versiones de todos estos personajes y este no lo conozco mucho. Yo no he jugado el videojuego, pero wow, qué gran detalle. Por ejemplo, acá en su cinturón. Acá en este detalle, por ejemplo, del antebrazo, sus botas. Gran pintura, gran esculpido. Miren esos tatuajes. Sí, esta figura está bien, bien detallada. Está bien completa. Sí, en verdad estoy contento con esta figura. Como les digo, también grandes proporciones. Ustedes saben que eso es importante para mí. ¿Y qué tal se mueve este figurón? A ver. Sí, esas piernas. Bien, esos brazos. Ajá. Wow, me ha sorprendido mucho esta figura. Sí. A ver, la cintura. El traje no permite mover acá. Ah, sí. Acá del torso no, pero acá, de acá abajito. Sí. Y a ver, esta parte de acá. ¿Será para guardar ahí la espada? No, no creo. El color verde también del traje me gusta. Va muy bien ahí con el dorado. Esta figura está muy, muy chévere. Y está en sus siete pulgadas y media. Wow. Siete pulgadas y media. Esta sí está grandota. Está bien alta esta figura. El personaje, obviamente, es tan alto como Batman. Y este figurón, ahí viene con su tremenda espada, que también está bien detallada, que también está bien detallada, el mango. Y ahí en la espada, en el blé, hay como un detalle, hay algún idioma. Sí, no sé si pueden apreciarlo bien. Y esta figura viene ahí con los tremendos brazos de Salomón Grundy. Entonces, vamos a ponerle su espada acá a Russell Goe. Y acá está Russell Goe con su tremenda espada. Se ve muy, muy chévere esta figura. Como les digo, es un gran, gran diseño. Tremendos detalles que tiene el traje. Sí. Muy, muy recomendada. Y si alguien sabe ahí qué significa lo de la espada, déjeme saber, porque también es un gran accesorio. Y el esculpido de ese rostro también está, está bien. Está bien chévere. Está bien hecho ahí. No sé por qué siempre me imagino a Russell Goe un poco mayor. Acá me parece que se ve un poco más joven. Pero sí, está chévere ahí el esculpido del rostro. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a Gatúbela Catwoman, que viene ahí con su látigo, parador y trading car. Pero lo más grande es ahí el cuerpo de Salomón Grundy. Esta figura también se ve muy, muy chévere. Esta versión de Gatúbela. La parte de atrás es lo mismo, ya les he enseñado. Entonces, saquemos a la tremenda Gatúbela. Y acá está Gatúbela. Y se ve muy, muy chévere. Vamos a sacarla de su presión de plástico. Y entonces, acá está Gatúbela. También se ve muy chévere. Ahí la podemos ver con un traje, que se podría decir que es clásico. Ahí, y también está bien, bien detallada. Pero también me gusta mucho ahí el esculpido de ese rostro. Ahí está bien, bien chévere. Me encantan ahí también sus gargoles, sus lentes. Y wow, no, sí, la figura está muy, muy chévere. Como les digo, traje clásico, negro. Tiene detalles ahí, como por ejemplo en el cierre. Bien, bien chévere. Y no sé si pueden apreciar ahí en el cuello. Hay como un collar que tiene ahí un candado. O es un gatito. No, sí, la figura se ve muy, muy chévere. A ver qué tal se mueve estos brazos. Se mueven bien. Piernas. Esta figura Gatúbela es bien agilita. Es bien flexible. Y esta figura sí, también lo es. Por ejemplo, acá las botas. También tienen detalle. Y ahí vamos a ver también sus zapatos. Tienen taco. Sí, la figura está muy chévere. Me encanta acá que el traje tiene como un cuello acá. No sé si lo pueden apreciar bien. Y me encanta también la parte de la máscara que cubre ahí el pelo, ahí con las orejitas. Como les digo, es un diseño, vamos a decir, clásico del personaje. Esta figura viene con su tremendo látigo acá. Ahí también está bien detallado acá el mango. Y la parte que se látigo acá. Muy, muy chévere. Y acá está el cuerpo de Salomon Grandi. Pecho. Y todo esto también está bien, bien detallado. Hay textura. Hay relieve. Muy, muy chévere. Entonces, pongámosle pues ahí su tremendo látigo. Y ahí tenemos a Gatúbela. Le hemos puesto su látigo. Y se ve súper, súper cool. Un detalle que no les mostré. Sacá esta mano. Está como haciendo garra ahí para agarrar a Batman. Meterle su arañón. Gran detalle también. Y podemos apreciar detalles ahí en el guante. Está muy, muy chévere esta figura. Bien detallada. Grandes proporciones. En este caso es un personaje femenino. Se entiende que es delgadito. Pero igual, grandes proporciones. Y antes que me olvide, vamos a medir a Gatúbela. A ver, está en sus, con sus tacos. Casi, casi siete pulgadas. Vamos a decir. Hay casi siete pulgadas. Sí. Muy chévere esta figura. Gran personaje. Bien detallada. Grandes proporciones. Gran pintura. Y esculpido. El último personaje que tenemos por abrir es Batman. La versión de Arkham City. Este Batman ahí viene con su Grapple Gun. También se ve un gran diseño. Y viene con las piernas de Salomon Grundy. Y vamos a sacarlo. Ajá. Ahí está. El Batman. Sí. También se ve muy, muy chévere esta versión de Batman. Y el Trading Card, una vez más, es una foto que han sacado del videojuego. Muy, muy chévere. Ajá. Entonces saquemos al tremendo Batman. Y acá tenemos al gran Batman. Y guau. Guau. Qué tal versión de Batman. Se ve imponente. Está muy, muy chévere. Está bien detallada. Grandes proporciones. Buena pintura. Buen esculpido. A ver, ese rostro. Guau. Mira esas orejazas. Ahí hincan un poco. No tanto. Y guau. Me encanta acá, por ejemplo, lo que tiene. Aparte de su armadura, en este caso. Del antebrazo. Está bien detallada. Y es ese tipo de armadura de antebrazo. Que tiene cosas ahí, me imagino, para tirar ahí a sus enemigos. Se ve grande. Me encanta también ahí su utility belt con el color clásico. Ahí un poco, vamos a decir, amarillo, mostaza. Su tremendo logo. Sus botas también son tipo armadura. Y lo que me ha tocado medio falladito, creo que es la capa. Ahí está un poco dañada, si no me equivoco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Salí perdiendo con la capa. Ya será un pretexto para comprarle una capa de telita. Pero guau, me ha sorprendido mucho esta versión de Batman. Porque sí, está bien, bien cool. Como les digo, grandes proporciones. Gran pintura, esculpido. Y el diseño, sí. Para que está bien, bien bacán. ¿Y qué tal se mueve este Batman? A ver. Uy, sí. Está suavecito. Suavecito. No está mac tieso, como conocen a estas figuras. Podemos mover acá el torso, la cintura. También podemos mover la cintura. Esas piernas. Ajá. Por acá. Movemos por allá. ¡Pra! Sí. Y vamos a medirlo antes que nos olvidemos. Este sí debe estar bien alto, este Batman. Sí, más o menos 7 pulgadas y un poquito más. Ahí. Con los cachitos, con las orejas, casi 7 pulgadas y media. Muy chévere. Este Batman viene ahí con su Grapple Gun. Ahí, para aventar, para colgarse de los edificios. Y viene con las piernas de Salomón Grandi. Entonces, vamos a ponerle a ver ahí su Grapple Gun. A ver qué tal. Y acá tenemos al gran Batman del videojuego Arkham City con su Grapple Gun. Se ve muy, muy chévere. Es una increíble versión que estoy muy contento que pude conseguir. Lo único que me ha tocado fallado ahí es la capa. Hay un poquito. No sé si esto está doblado. A ver si ustedes han conseguido esta figura. Déjenme saber si también les ha venido así. Como si hubiera estado doblada por mucho tiempo. Bueno, imagino que el empaque también debe haber afectado esta capa. ¿Cómo será? Pero aparte de eso, también grandes proporciones. Como he dicho, gran esculpido. Buena pintura. Buenos detalles. Es un figurón este Batman. Entonces, vamos a armar a Salomón. Tenemos todos los accesorios. Bueno, todas las partes de su cuerpo. Entonces, vamos a armarlo. Y acá tenemos a Salomón Grandi. Y también se ve increíble. Se ve masivo. Está bien detallado. Miren ese esculpido de ese rostro. Acá el cuerpo, las venas. El traje. Está muy chévere. Miren acá su traje. Tiene textura, tiene relieve. Las cadenas acá. Que no sé por qué son naranja. También se ven bien. Ahí no me gusta mucho el color. Pero funcionan. También están bien detalladas. Su cuerpo, miren. Acá las venas. Todo. Miren esos dedos. Me parece. O la pintura está media rara. Ahí en los dedos. Más o menos. Pero no. Sí. Está muy, muy chévere esta figura. A ver en cuánto está este Salomón Grandi. 8 pulgadas. Figura grande. 8 pulgadas. Y un poquito ahí con el pelo. Y yo me acuerdo de esta figura por la novela gráfica The Long Halloween. El Halloween largo. También hace poco creo que salió una película animada. Y de ahí me acuerdo mucho este personaje. Y no. Sí. Está bien, bien chévere. Yo creo que sí vale la pena comprar las cuatro figuras para completar a este Salomón. Porque está bien, bien chévere. Lo único que creo que me fastidia es el color de estas cadenas. Y a ver. Y sí se mueve. Se mueve bien, creo. Sí se mueve bien. Este sí está un poquito durito acá en las piernas. A ver. Más o menos. Sí. Acá los brazos también. ¿No? Sí. Sí. Sí se mueve. Un poquito durito nomás. La cintura. Y más o menos por el traje. La cabeza. Sí. Muy, muy chévere esta figura. Entonces acá tenemos a Salomón Grundy. Al lado de otra figura masiva. Otra figura gigantesca. Otro personaje icónico. Lo tenemos al lado de Bane. Y esta figura de Bane está en sus casi nueve pulgadas. Mientras que Salomón Grundy está en sus ocho pulgadas. Y un poquitito más ahí. Casi, casi ocho pulgadas y media vamos a decir. Y no sé en verdad si debería ser del mismo tamaño que Bane o no. Yo creo. Creo que debería ser. Pero bueno. Yo creo que igual la figura se ve grande. Se ve masiva. Está bien detallada. Yo creo que sí vale la pena. Y entonces acá tenemos al pingüino y a Ras Al-Dhul al lado de otros personajes, otros villanos de Batman. A la mano derecha lo tenemos al lado de Deathstroke. Y a la mano izquierda tenemos a la otra versión del pingüino. A la versión de la película de Batman con Robert Pattinson. Interpretado por el gran actor Colin Farrell. Y esta figura de este pingüino está en sus siete pulgadas exactas. Mientras que esta nueva versión del pingüino está en sus seis pulgadas y media. Casi, casi ahí por el gorro. En el otro lado tenemos a Deathstroke que está en sus siete pulgadas también exactas. Y Ras Al-Dhul está en sus siete pulgadas y un poquito más. Casi, casi siete pulgadas y media ahí por su cabellera. Y entonces acá tenemos a Gatúbela y a Batman al lado de otras versiones de estos mismos personajes. Figuras de McFarlane Toys también. A la mano derecha tenemos a la versión de Batman del videojuego Injustice 2. Y a la mano izquierda tenemos a Gatúbela la versión de la película de Batman. Y estas dos Gatúbelas están en sus casi, casi siete pulgadas. Ahí les falta un poquitito para llegar a esas siete pulgadas. Mientras que estos Batmans también están casi de la misma altura. Son sus siete pulgadas y un poquitito más. Pero este Batman de Arkham City le gana por un poquito ahí por sus orejas, por sus cuernitos. Entonces acá tenemos estos cinco figurones y están muy, muy chéveres. Valen la pena totalmente. Me han gustado más de lo que pensé. Tienen grandes diseños, grandes accesorios, buenos esculpidos, grandes detalles, buenas proporciones. Yo creo que sí vale la pena comprar a los cuatro para completar a Salomon Grundy. Que también se ve gigantesco. También está bien, bien detallado. Unas buenas proporciones. Un buen esculpido, una buena pintura. Entonces si eres fan del videojuego Arkham City. Si eres fan de Batman. Necesitas estas figuras en tu colección. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.